Una mujer a partir de los 40 años comienza a recibir, diríamos, pequeñas rafaguitas de malestar producto de que los ovarios van degenerándose poco a poco. Comienza a sentir, diríamos, cambios de humor, irritabilidad, el sueño no viene bien, a veces no duerme bien, otra cosa comienza a veces algunas con hormigueo, malestar, dolor muscular, dolor de cabeza, resequedad en la piel, muchas veces comienzan a tener, diríamos, además de resequedad, comezón, prurito en algunas áreas, la resequedad como es en la piel también puede ser en mucosas y una de ellas es la mucosa vaginal. Entonces podemos estar ante estos síntomas y entonces desaparecer la menstruación, claro está, con unos cambios en los patrones de la menstruación. Si eras regular comienza a tener ausencia de vez en cuando o le da pequeña cantidad menos que los meses regulares, es algo de irregularidad en la menstruación hasta que desaparece, entonces estamos ante la menopausia. Y es importante saber que ir asociándolo con la edad porque hay también otros síntomas muy característicos que son los famosos sofocos, que es como una ola de calor que le da rápidamente y de la nada siente que vino ese aire brusco que le dio ese calor, con sudor, muchas veces en la noche están con el malestar de tiene frío, tiene calor, en la misma temperatura siente estas diferencias y todo esto no es más que la sintomatología. También hay otras que pueden tener, además de ese cambio de humor e irritabilidad, también con la dificultad de dormir, pues entonces entran en una depresión y es producto de ese malestar de todos juntos, diríamos. Entonces hay tratamiento, hay tratamiento para la que tienen esta sintomatología quizás muy grave porque hay otras que relativamente es tolerable y dice, bueno, yo viví con eso y ni cuenta me di o lo tomaba como algo diario y no le dan tanta importancia, pero sí usted puede explicarle todo eso a su ginecólogo porque hay muchas que pueden tomar terapia de reemplazo hormonal, como se están cayendo las hormonas que son los estrógenos y progesterona, pues su médico le da esa dosis mínima de estas hormonas para contrarrestar esa deficiencia y es muy buena esa opción porque entonces el deterioro que usted puede tener es mucho menor y esa sintomatología puede desaparecer. Entonces algunas, no todas, pueden usarla, pero son mínimas las que no pueden usar la terapia de reemplazo hormonal. El médico evalúa primero antes de colocarle ese medicamento que en realidad pueden usar, pero siempre si el médico lo autoriza porque hay algunas condiciones que él va a observar por lo que no se las recomendará. Entonces es importante que sepa que sí que pueden mejorar mucho con la terapia y que deben, diríamos, ser asesoradas por el médico. No porque fulana la bebió y le fue bien, usted puede tomarla. Hable con su médico que él le dirá y la verdad que la vida le cambia porque le mejora la calidad, sobre todo disminuyéndole todas las sintomatologías.